Venga, pero bueno me toca a mi o a tiii Pero bueno me toca a mi o a ti Que me toca a ser un viejo Que me toca a mi que tengo Que me tiene un Y desde unos hijos rachos El spawner es esto o es una cosa que has puesto tu No es un spawner de araña Me cago en la ostia Hoy va! Hoy va! Cuidado! Cuidado que estas pasan por un bloque Dios, que darañas, tío, que asco ¡Sandías! ¡Bien! ¡Hoy va, qué guay! Oye, chicheto, tienes una araña en la cabeza ¿Por qué? ¡Quítamela! Que no puedo ¡Qué mal amigo de mierda eres! Oye, ¿por qué no mueres? Ah, pues estoy dando una puta antorcha, joder No lo queremos, ¿verdad? No, rompas Más sandías Sandías y pólvora, sandías y pólvora Coge la pólvora, tú Mira, peluche Muy riquiño Seguro que hay algún youtuber que dice muy riquiño Y ahora está en los comentarios Te has copiado de... Juan Sebastián Bach ¿Hay una mineshaft? No, que no hay nada De buscar el spawner de esqueletos ese que había por ahí Eh, la mineshaft Mucho esqueleto había por aquí Joder, demasiado, demasiado Demasiado esqueleto, tío Eh, yo estoy cogiendo el hierro Sí, un poco Qué guay, tío Has tenido la pólvora, ¿no? Me llevo los hilos para hacer arcos Y para ir encantándolos Para que dé alguno con un encantamiento chulo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, pues es mi teléfono No, no No, no Has sonado a pun ¿A dónde? Ahí va, no tengo agua, tío Que se has sonado a pun Pfff, ni te asomes ¿Qué pasa? ¿Hay muchos o qué? Que si hay muchos Ah, me está ahí Hay dos, ¿no? Hay dos Oye, no sé dónde he puesto mi agua ¡Anda! ¡Cuidado! ¿Dónde he puesto mi agua? Levanta siempre el escudo, eh Levanta el escudo No, pero no le dejes pasar Los va a pegar a los dos, tío No Ese es un puto cadáver andante Hay un, hay un, hay un Hay un, hay un Hay un, hay un Hay un nada Tío, he puesto mi agua y la he perdido Yo también he perdido mi agua Ah, no Está aquí Oigo, esqueleto, eh ¡Me la has quitado, guarro! No, es mi agua ¡Escredo! ¡Tu puta madre! Pégale, Donachín ¡Cuidado, chincheta! ¡Que lo tienes al lado! ¡Que no lo puedo pegar! Dame tus flechas, cabrón Es que esto es un rabete Donacho, el spawner de araña va a morir, eh ¿Por qué lo vas a quitar? ¿Para qué lo queremos, tío? No me gusta romper spawner Pero es una manía mía ¿Puedes respetarme? Ah, vale Completamente Mira, he subido de nivel al romperlo Ah, lo has roto, perfecto No lo has roto, se ha caído Has bajado, ¿no? Como un valiente Sí, ya está, no hay nada, ni nada No hay ni spawner de esqueletos, ni hostias No sé por qué cojones hay tanto esqueleto aquí Pues había una acumulación No era por un spawner Pues qué putada Porque un spawner de esqueletos sí que me la pone dura Pincheto, 2017 Oye, ¿por dónde has sido tú? Descelebrado Eh, que me pierdo Paso, paso de la mineshaft, eh Me voy de aquí No, 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 escucha No es coña ¿Dónde coña estás? Eh, espera, espera, espera Espera Spawner de araña Ah, vale Vámonos de aquí Eh, me gusta la mineshaft Plantamos las sandías para hacer relucientes Sí, pero arriba En casa, tío Vale, me he quedado Aquí he callado como un gilipollas Cuida En casa, no En el templo Dios ¿Y por dónde subimos tú, payo? No, por aquí no Pues por dónde hemos bajado igual ¿Y por dónde es eso? Espera Pero no sabes ¿Tú vas por ahí andando Y no sabes por dónde vas? A veces sí Pero como tú colocas antorchas A diestro y siniestro Nunca mejor dicho Claro Porque prefieres Para no perder Sí, para no perder pollas Pues yo sí me pierdo Es por aquí, chincheto Joder, macho Por aquí, dice Verás tú Sí, tú Tú sígueme Tú no has hecho el orfebre Calla, pijao Por ahí abajo no es, eso seguro Calla, tú sígueme, sígueme A veces para subir Hay que bajar No me vengas con moralinas, eh ¿Qué? ¿A dónde vas? Ven, ven aquí Ven, por aquí, joder Se podría haber ido por el otro lado Pero podría ser más divertido La gente está pensando Chinchito Te voy a decir diverpollas Sí, diverpollas Ven, ven, ven Escucha arañas No, no, no No te preocupes Ah, ah ¿Qué? Ah, sí, por aquí Es verdad No, por aquí, por aquí No, por aquí Ah, no, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí El orientado Ya lo tienes, ¿no? Pues ya está Sube y plantalo 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 Vamos a hacer una azada Vamos a hacer una azada Oye, hay que quemar ese hierro Ese oro ¿Qué tenemos? El oro del que es cagado el moro Toma, 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 toma No te vayas No te vayas Oye, voy a ir a hacer intercambios con el payaso ese Amiguito Baja Oye, el diamante, tío Hay que encontrar el puto diamante Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello ¿Dónde? ¿Qué hago? ¿Me como una manzanadora? ¿Me como una pilla? ¿Me como una tuerca? ¿O qué hago? ¿Te la he dado, no? Sí ¿Di qué hago? Pues, cómetela Pálpatelas Va, bla, bla, bla Bla, 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 bla Ahí sigue el perrete fuera, ¿sabes? Jame pardo, tío El perro orfebre Oye, ¿no tenemos manzanas? Ah, llevo yo dos En el inventario Hostias Oye, el perro se está cargando a los zombies Me parto, tío Ah, por la carne, ¿eh? Porque le gusta Mira, ¿no? Está todo enrabietado Oye, tú Descerebrado ¿Ahora qué hacemos? Eh Cuenta esta ¿Qué? ¿Yo? Claro ¿Cómo que ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Pero ¿De qué me dices ahora? ¿Cómo que? ¿Qué te digo? Que no tengo manzanas Para hacer una manzana dorada Ah, pues Tampoco tengo dirt Para hacer una plantación Por aquí escucho esqueletos Oye, Chincheto No voy a estar siempre ahí Para sacarte las castellanas del fuego Tienes que Que es un normal Que es un normal eres Tienes que aprender a volar solo, Chincheto Que gilipollitas eres Dame las puta manzanas, anda No sé dónde estoy ahora mismo No sé dónde estoy ahora mismo, eh ¿Cómo que sé dónde estás? No, porque he ido muy lejos Cucu, cucu Cantaba la rana Cucu, cucu A ver, ahora fuera de bromas A ver, nos hace falta botín Para empezar a matar endermans Tú, flipao Y hay que cambiar el papel A ver, a los gitarazos aquellos Vale, además estamos Ya un poco Quiero decir Este es el capítulo 10 Estamos platicamente en mitad De temporada Un conejo en el agua Da pa' cuento, eh Pa' cuento y pa' chiste Venga, explota de payaso Explota en el agua, pringao ¿Qué pasa? No te gusta explotar en el agua Así, ahora sí ¿Por qué se usa payaso como insulto? Es por la canción de extremo duro Esto lo acabas de inventar, ¿no? No, 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 no Es una... Hostia Es una realidad ¡Ay, un perro! Dios, qué susto más del puto perro Mira, perro Vete al agua Mira, vete vaya, vete vaya A ver qué haces Ah, pues nada Porque no te quemas Intento quemar a un perro vivo Donacho No merezco vivir Estoy en la puta altura del diamante ¿Por qué lo sabes? Joder, porque hay preston Hay lagos de lava Es la altura del diamante Pero por los cojones, ¿no? Pero que no, que no Que no encuentro nada, tío Hostia, está Punta del nabo, joder Voy a mirar Nelly, pero... ¿Pero esto qué es? Vale, voy a hacer intercambios con el aldeano Ahora voy para allá Ahora vuelvo ¿Esto qué polla es tío? ¿Qué me mandan a mí ahora? No sé, que me están mandando por WhatsApp Me cago en su puta madre El otro día, macho Un tío Con el que hace que no hablo Pues igual 5 años Vete, escribe, ¿no? Me manda un WhatsApp De una página web Que ha hecho Para que ponga un tweet ¿Y qué dijiste? ¡Spammer, hijoputa! No, le bloqueé en WhatsApp directamente Bien hecho Ni le contesté, yo la bloquea, a tomar por culo Le da 5 años, ni siquiera preguntarme ¿Qué tal estás? Y ahora, que publicite Tu página web de mierda Creo que Era el YesExtend o algo así Por cierto, a ver si me lo van devolviendo Ya, siempre pienso lo mismo Eso hay que decir Que la piel tiene un límite, chincheto Oye, escucha Acabo de poner Las sandías en los cultivos Como tenían todo el sistema montado Pues mira, aquí lo tengo Estoy seguro que hay diamante 30 33 34, ¿dónde está el payaso? 28 28, chiquiata ahí Tú eres un candidato Pero si están Están guardados Los candidatos los tenemos encerrados ¿Dónde se encerraba este tío? ¿En serio? Con madera además Así en plan súper cómodo Hola señor tendero Vengo a traerle Una rica oferta Venga, dame chivitas Dame experiencia A ver qué tienes Aquí, amíguete Reparación Ojo, ¿eh? Oye, este me da por 8 libros Ahora una esmeralda No ¿En serio tío? Le voy a seguir dando No, no Yo no lo tengo aquí Ni de coña No sé qué hacer, ¿eh? ¿No tiene más encantamientos, amiguete? No tiene No repartes más, ¿no? Me voy de aquí Hombre, hola Pequeño gitanete 36 Es que te da una hostia Estas conversaciones, chincheto ¿Qué? Sacadas de contexto ¿Sabes? O sea, tú imagínate En las noticias Si podemos escuchar Al youtuber chincheto Como... Como amenaza A este Zagal Ternia gitana ¿Y tú qué? Pequeño gitanete Tengo una hostia Que te reviento la cabeza ¿Sabes? Oye, tenemos papas Y zanahorias Pues yo creo que tengo Un spawner de zombies Oye, a ver este ¿Tú? 33 libros Golpeo 5 Por el culo trenco A ver Espinas No quiero tus espinas Predicción de los artropos Es que te mataba Pero a golpes Oye, ¿aquí quién había Que he puesto yo? Ah, un señor ¿Ven arriba? Venga, chavales Entrad, por favor Acabo de cerrar unos cuantos A todos Acabo de cerrar a todos Vamos a ver Vamos a ver Cómo se encierro de aquí Bien Así Os pongo una lucecica Para que no se os pone nadie dentro ¿Eh? Os vais a quedar ahí todos ¿Eh? Como buenos Hermanos Y de hecho Vais a empezar a entrar Todos a esa casita Uy, perdón Uy, perdón Uy, perdón Parece que se lleva Una pequeña hostija Cada uno Venga, niños Todos para adentro Vamos Venga Venga para adentro Vamos Venga, pequeño orfebre Tira para adentro Tío, ¿dónde coño están? Tire para adentro Tire para adentro, caballero Aquí están Perfecto Cojo mi agüita Rompo aquí Tonacho Creo que tengo a todos los que cambian papel Metidos en El mismo sitio En la misma casa Los tengo, Tonachín Mírales Parece una Parece una congrega Parece un Una asamblea de médicos ¿Sabes? Bueno, pues hoy Vamos a discutir Sobre la importancia Del Disse Extender En la figura humana Hay un zombie pequeño Este me va a joder El zombie pequeño Me va a joder, ¿eh? Guau, tío Aquí arriba hay mucha gente Joder Oye, ¿por qué no puedo cerrar aquí, tío? Bueno, cierro así Pero vamos Bueno, ¿tú qué cambias? 21 de lana A ver, que te parió Oye, y el del cambio importante Que está allí Me cago en la puta, chaval Este eran Un libro Y 18 emeraldas Eh, vale Vale Tonachete Escúchame ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? Estoy callado Estoy callado Estoy callado Porque Oigo demasiado zombies, tío Yo, yo, yo Ahora mismo Vuelvo ya A tomar por culo Espero que se haya encerrado Muchos zombies, tío Me están Me están hasta mal rollo, ¿eh? Tonachete Estoy ¿Qué haces? Paso, paso, tío Hay zombies pequeños y todo Yo paso de eso, tío Mierda Macho, el que planta cultivos Está obsesionado con plantar incultivos Es un Ops Es eso de la vida Buah, chaval, tío Se oye un huevazo de zombies, tío Me da Me da hasta mal rollo Tranquilo Quedan 3 minutos No, si me voy a ir de aquí Estoy picando este carbón Por si detrás hubiese diamante Y Y me piro de aquí, tío Me llevo a todos los Oye Seguro que El mapa este No está bugueado, tío ¿Con qué? Con la no generación de diamante Hostia ¿El pelo está enfadado? No No está enfadado, seguro Bueno, lo importante de una ching Hostias Lo importante es que Va a haber diamante Porque si Oye El diamante que hemos encontrado No lo hemos picado Ha sido Ha sido diamante de unas De cofres ¿Me estás oyendo? ¿Pallo? ¿Ah, sí? Sí, sí Nadie ha encontrado diamante ¿No hemos encontrado diamante? No, no, no No, no No hemos picado diamante Como lo oyes Como te lo digo Te lo cuento, dron Hombre, no Que sí Que sí Se genera diamante, joder Lo que pasa es que yo también Estoy pasando el hierro un montón Oye Tienes Y hay que picar Por si hay algo detrás ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Si tengo qué? No Si tienes, no ¿Que por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué pollas? Vamos a ver Ahora mismo estoy picando Ya por pura desesperación ¿Eh? Ya Yo sigo plantando Tenemos unas cuantas emeraldas ¿Eh? ¿Cuántas? Yo llevo siete encima El cabrón este El cambio es por dieciocho, tío Es que tenemos que conseguir Muchísimo papel, ¿sabes? Para que... Me quedo un minutillo Donachín No mueras Aguanta ahí Que este episodio nos sirva Palgo Tenemos diez Ya sabéis Ojo, tenemos diez A ver Falta tres Ocho Eran dieciocho Sí, sí Ya sabéis chicos Que en esta serie Pues hay capítulos Que tenemos que estar así Porque es que hay que conseguir cosas He dejado plantas ahí Y si no encuentras diamante Pues es una puta mierda A ver, esto como base Está bien Además luego para capturar Rendermans En el desierto Sí Es muy fácil Se pone tal Pimpón Cuerpo indígena Regeneración Estoy portiando una No, no voy a tirar Regeneración Pero necesito las Necesito Necesito Ya sé lo que necesito Joder Me cago en leche Árboles Joder Y va A anochecer en breve No anochezcas Por favor Dame verotes Que los planto por ahí dentro Me llevo 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 Uh Talachín Taló este árbol y nos vamos Like, favoritos, comentáis Like, favoritos, comentáis Y nos vemos ¿Cuándo? Hasta luego, mañana Cuando toque Cuando toque Adiós Eh